¿No le dicen que te gustan los sitios de peligro? Sí. Pero esto no tiene nada de peligro. Oh, por la noche, después que no haya nadie aquí, empiezan a salir dragones. Sí, 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 como se llama, pero ahí era esa historia. Ah, ¿tú quieres que no? Ahí vas a encontrar un buen chaco. Sí. Ahí vas a encontrar un buen chaco. Ahí vas a encontrar un buen chaco. Ahí vas a encontrar un buen chaco. Ojalá, no más alegres el corazón. Ya, llegamos al final de la guardia. Al final, eso sigue por ahí. Y no le está a batir a los tres, se queda a la garganta. Sí, imagínate. ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Viva! Yo me encuentro una piedrita de aquí. Desde arriba, 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 que no me va a alcanzar. Cuéntala. Cuéntala. Eso te va a dar mucha suerte. Hey, wait. ¿De qué? No, pero como te dije desde el viagra, desde el niagra. Ah, las niagras. Las cataratas de niagra. Continúen por ahí con mucho cuidado. Ok, déjame pasar a ellos primero. Las cataratas de niagra. Ahí te dan cuidado con la cabeza. Ahora nos va a pasar con un lugar estrecho. Y con la cabeza ten cuidado. La yácaro. Suavecito. No, no te preocupes. No te preocupes. Bebergane. Okay. Mira esto que bonito está aquí. Mira esto que bonito está aquí. Mira esto que bonito está aquí. Mira acá hay una figura que parece un Buda. No vemos nada. Tómalo Miguelito, tómate. Aquí papi, mire, mire. ¿Una qué? Como un Buda. Como un Buda. Entonces allí es el respirador. Ahí se fijan en la parte de arriba. Se ve la claridad. Y ahí un día a... No, 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 no. ¿Cuál es el que nos va a pasar? ¿Vamos a pasar con la tía? Vamos a pasar con la tía. ¿Vamos a pasar con la tía? ¿Vamos a pasar con la tía? ¿Cuál es el que nos va a pasar con la tía? ¿Qué pasa? Esa es el que nos va a pasar con la tía? Gracias.